El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, la onda tropical número 7 se desplazará lentamente sobre Oaxaca e interaccionará con un canal de baja presión sobre el oriente de México, manteniendo probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas, vientos fuertes y posibilidad para la caída de granizo sobre el oriente y sur de México. En tanto que canales de baja presión en el interior de la República Mexicana, inestabilidad en la atmósfera superior y la entrada de humedad de ambos océanos, ocasionarán lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en el noroeste, occidente y centro del país, incluido el Valle de México, con lluvias puntuales intensas en Sonora. Finalmente, prevalecerá ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas superiores a 40 grados Celsius, en Baja California y Sonora. ¡Gracias! ¡Gracias!